Finalmente el Procar San Niqueló disputó su fecha coronación en el circuito Rolipinto de la ciudad de Trenclauque. Y de esta manera cerró el torneo 2015 con algo más de 70 cargos. Un día soleado y caluroso se procedió a desarrollar las distintas tandas de clasificación. Los más rápidos en cada divisional fueron Felipe Bernasconi en Cinto de la Escuela, Simón Marco en 150 Junior, Bernardo Paso lo hacía en 150 Cadete, Ricardo Grotolin Senior, Juan José Rey lo hacía en 150 centímetros cúbicos Caja Limitada, Mauro Muraño hacía lo propio en 200, Bautista Gordón en 125 doble y que caja, ya dejando ir a Susta en 125 doble Internacional. La primera de las finales fue para 150 Caja Limitada, donde el ganador fue Mariano Pintos, fijando como escolta. A Orlando Miranda y a Juan José Rey detrás ubicaron Ezequiel Andrade, Janiel Fuentes y Hugo Roldán. En la segunda competencia, Mariano Pinto volvió a quedarse con el triunfo, mientras que Juan José Rey y Orlando Miranda fueron segundo y tercero repetidamente. El cuarto fue Ezequiel Andrade, con un resultado alcanzó a adjudicarse el campeonato, apretado en división, y todo suelcó Hugo Roldán. Luego fue el turno de los 200 centímetros cúbicos, donde Mauro Muraño se apoderó de la primera final, dejando atrás a Nicolás Llull, a Ramiro Rizcazoli y a Federico Baima. En la segunda de las carreras, Mauro Muraño repetía la victoria con gran comodidad, en tanto que el segundo lugar era para Ramiro Rizcazoli, flamante campeón de 200 centímetros cúbicos. En 110 escuelas, Felipe Bernafoni ganaba la primer final, y se ubicaba el campeonato de la minor de las divisiones. Los escoltados fueron Alejo Hernández, Alecio Pérez, detrás se posicionaron Álvaro Reñones, Lionel Ticella, Jerónimo Ruzman y Valentino Rossi. La segunda carrera tuvo como ganador Aldero S, Alejo Hernández, negando su segundo a Felipe Bernafoni, y tercero a Alexis Pérez. Luego arribaron Lionel Ticeira, Álvaro Reñones, Jerónimo Ruzman y Valentino Rossi. Jerónimo Ruzman y Valentino Rossi. En 150 Juniors, la primera final tenía como vencedor a Simón Marco, de esta manera obtenía el campeonato. El segundo lugar era para su costerráneo, Pablo Sande y Chiacomi. El tercer lugar era para Francisco Luengo, luego a continuación llegaron Nicanor Vichy, Nicolás Díez, también Hernández, Iñaki del Tour, Baltazar Echeverri, Débora Luengo, Valentino Solari, Jeremia García y Ezequiel Martín. En la segunda de la competencia, el triunfo se lo llevaba Francisco Luengo, dejando como escolta a Simón Marcos y a Tamir Hernández. Cuarto era Nicolás Díez, y quinto Iñaki del Tour. Detrás quedaron Nicanor Vichy, Débora Luengo, Baltazar Echeverri, Valentín Solari y Jeremia García. En tanto que en 150 sr, Ricardo Corotoli ganaba la primera serie, siendo esta la más rápida. Segundo era Hernán Corral, y tercero Marcelo Alomar. En la segunda batería, Gastón Villegas conseguía la victoria, superando a Leo Conti y a Ariel González. En la competencia final, Ricardo Corotoli le ganaba con gran comodidad, de punta a punta, y consiguiendo el total de los puntos del domingo. El segundo lugar era para Gastón Villegas, mientras que Emilio Santigar arribaba en tercer lugar. Cuarto era Ariel González, y quinto es Manuel Cora. Detrás quedaron Hernán Corral, Daniel Baradat, Sebastián Novat, Juan Sigual, y en décimo lugar se ubicaba Marcelo Alomar. Con esta posición le alcanzaba, para coronarse campeón de 150 cm, señor, a una vuelta, terminaba un décimo Leo Conti. En la categoría 125 doble X caja, Bautista Gordón se apoderaba de las primeras de las finales, en tanto que Luis Enrique y Agustín Martín eran escoltas. Del bodio detrás llegaban Nicolás Valda, Andrés Costanzo, Nicolás Iglesia, y Roberto Berterrey. A poco de terminar la segunda carrera, Bautista Gordón conseguía llevarse el triunfo, superando a Nicolás Iglesia y a Agustín Martín. Cuarto era Andrés Costanzo, quinto Roberto Berterrey. El campeonato de 125 doble X caja, se lo llevó Agustín Martín. El 150 centímetros cúbicos cadete, el ganador de la primera final era el guabinense Maximiliano Manfredotti, dejando en el segundo puesto Juan José Rey. El tercer lugar para el eco respondió a Federico Esmal, detrás se ubicaron Bernardo Paso, Juan Verás, Felipe Rey, Mariano Ademas, Pedro Agastaldi, Diego González, y Eduardo González. En tanto que en la segunda carrera, el guabinense Juan José Rey era el vencedor, seguido de muy cerca por Federico Esmal, y tercero, algo más atrás, Juan Verás. Luego llegaron Maximiliano Manfredotti, Pedro Gastaldi, Diego González, Juan Luech, Mariano Ademas. En el noveno lugar, Bernardo Paso, que antes del abandono de Felipe Rey, le alcanzaba para alzarse con la corona de 150 centímetros cúbicos cadete. Por último, el turno fue de 125 centímetros internacional, donde Alejandro Irasusta, con gran comodidad, se llevó la victoria en las dos finales. En la primera de ellas, el podio se lo convirtió Juan José Bernasconis y Juan José Volta. En la segunda carrera, detrás del ganador Alejandro Irasusta, se ubicaron Lucas Cretari y Juan José Volta. Con gran contundencia, a lo largo del año, Alejandro Irasusta consiguió el campeonato de 125 centímetros cúbicos internacional. De esta manera, el Procarsa Niqueló cerró el torneo 2015 en sus ocho divisionales. El próximo evento será el 28 de noviembre, con la escena de coronación, siendo la oportunidad en la ciudad de Saavedra. ¡Gracias! ¡Gracias!